Atentos chicos, hoy empieza mi día, vamos a marcar 18 de mayo, empieza nuestro juego El universo, las estrellas, el destino de tu proceso es muy importante Pero a veces, las cosas no salen como tú quieres Y por eso, necesitas ayuda, o algo así, no sé lo que dijo realmente Pero, atentos, que esta es la casa de Dego ¡Bum! Aquí estamos, mira, estamos durmiendo ¡Oh! Tenía mucho sueño, amigo, ayer ¡Oh! Me acosté muy tarde, pero mira, estamos durmiendo Pero despertamos ¿Por qué, chicos? ¡Porque tenemos dolor de panza! ¡Oh! ¡No! Me duele la panza, amigos ¡Ay, Dios! ¿Qué sucede? ¿Cómo jugar? ¡Cliquea! ¡Oh! ¡Ah! Ya entiendo por qué me duele la panza ¡Es que tengo un bebé! ¡Tenemos un bebé! ¡Y tenemos que eliminar los organismos extraños y malvados, amigo! Vale, ahí vamos, ¿eh? ¡Eso me hace doler el estómago! Estas cosas raras ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y el feto se las tiene que comer, al parecer A ver, yo soy un embrión ahora mismo No sé, no soy un foto todavía No sé, chicos Pero mira, es muy pequeñito el... El feto Fetus, porque así se llama el juego Sobrevive al feto Y mira, vamos a tomar un montón de pastillas para el estómago ¡Oh, no! ¡Esa pastilla no! ¡Puede hacerme daño! ¡Tengo que eliminar la pastilla! ¡Ay, no! Me cayó mal, chicos Me quitó vida Me quita vida la pastilla Tengo que eliminarla ¡No me lo creo, amigo! ¡Vamos! Dego es muy poderoso, ¿eh? Mira Espérate, la pastilla verde no sé si es buena o mala ¡No, amigo! Tengo que evitar que lleguen hasta acá las pastillas ¡No, me está haciendo daño! Todas las pastillas me hacen daño ¡Ay, esto es comida, ¿no? ¡Ah, la comida me regenera! ¡Perfecto! Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Tenemos que eliminar todo Cuidado ¡Ah, sí, qué pruebo, chicos! Todo está en la técnica Ya cada vez mejor, ¿eh? Cada vez mejor No, pero es que se mueven mucho estas cosas Vamos, le atinamos ¡Ahí está! ¡Excelente! ¿Pero cuántas son? ¿Cuántas pastillas? Vale, parece que hemos sobrevivido a las pastillas ¡No! ¡Las chicas se tomó un montonazo de pastillas! ¡Esto es demasiado! ¡Wow! ¡Lo limpiamos! ¡Limpiamos el estómago! ¡La chica quería deshacerse de mí! ¡Pero, oh! ¡Todavía le duele el estómago! ¡Oh, no! ¡Ganamos! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Excelente! O sea, la chica se tomó un montón de pastillas Pero no sabe ¿Qué pasa con mi estómago? ¡Me duele demasiado! No sabes quién está Bueno, no estoy en el estómago, ¿no? Se supone que estamos en el útero Pero bueno ¡Día 19! ¡Ha pasado un día, chicos! 19 de mayo ¡Oh, my gosh! No sé qué está sucediendo La chica ahora está viendo la televisión ¡Pelea de boxeo, amigo! Está como aburrida Pero bueno Al parecer ya no le duele el estómago, ¿sí? Ah, una aspirina ¡Se va a tomar otra medicina! ¡Oh, no! ¡Tenemos que sobrevivir, chicos! ¡Diego Boom es un feto! ¡Vamos a sobrevivir a todas las medicinas! ¡Vamos! ¡No! ¡Amigo, no! ¡No, me dieron todas las medicinas, chicos! Espérate, ¿qué rayos? ¡No entendí! ¡Me voy a morir, chicos! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! No tengo vida No tengo vida Necesito alimento Del bueno Alimento del bueno, por favor Creo que hay que destruir ¡Es que no sé cómo destruyo esas medicinas, amigo! ¡Ay, game over! ¡Me fui al baño a vomitar! ¡Eso tuvo que doler! A ver ¡Ah, primero necesito agarrar esto! ¡Ah, ahí está, chicos! Y ahí puedo derrotar a las medicinas Teniendo esta cosa amarilla Ahí está, re fácil, ¿eh? ¡Qué crack el Dego! Vale, vámonos Entonces, allá voy Ahora tengo que destruir las medicinas grandes ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos, amigo! ¡Uy! ¡Vamos! Mi panza me está doliendo tantas cosas Que están sucediendo en mi panza, chicos Allá vamos, allá vamos Solo hay que mantener ahí al feto Y estamos listos Le voy a decir feto No sé si es embrión o qué Pero ya... Así se llama el juego Sobrevía al fetus Fetus De feto, ¿no? Ahí está, lo destruimos Vale, chicos ¡Oh! Pero esto está muy epicardo, amigo Está bueno el modo de juego, chicos Miren, con esto es mi alimento para recuperarme Pero ahora tengo que destruir estas pastillas ¿Tantas pastillas no serán mucho, loco? Demasiadas pastillas no te hacen bien Pero hemos superado el nivel ¡Perfecto! ¡El feto ha sobrevivido! ¡Sí! Tenemos que evitar que muera el feto ¡Uy! La chica todavía ¡Qué raro! No me hacen efecto las pastillas ¡Pues porque estoy yo! ¡Estoy yo! Soy Degoboom Se supone que yo estaba embarazado, chicos Pero bueno Ahora yo soy el feto Me gusta yo intercambiar roles, amigo Me gusta ser ahora el bebé ¡Oh, no! ¿La chica qué? ¡Ha comido demasiado, men! No que le dolía el estómago Ya no le duele nada ¡Uy! Ahora sí le duele el estómago Tiene más hambre ¿Será que tiene más hambre? No le duele, le duele Dolor máximo de estómago Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡Ay, no! ¡He muerto! ¿Qué? ¿Qué fue eso? A ver, parece que... Claro, ya entendí Tengo que hacer como esto es un laberinto Y tengo que mover esto E intentar salir de aquí ¡Uy! ¡Uy, chicos! ¡Pobre feto! El estómago está ya dolorido Y por eso es mucho el daño Que puede suceder aquí ¡Uy, cuidado! El feto Tiene que tener mucho cuidado Porque aquí está muy peligroso ¡Pero hemos sobrevivido! El feto está intentando escapar Salimos por acá, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cuidado Vámonos por aquí abajo rápido ¡Uy, chicos! Lo tengo, ¿eh? Espérate Que pase esa cosa Tengo que llegar al lado amarillo El color amarillo es como aquí la salvación, ¿eh? Siempre como que el color amarillo es el bueno Así que nos vamos por aquí, chicos ¡Uy! ¡Hay que ser precisos! ¡Lo logramos, chicos! ¡Hay un corazón ahí! ¡Hay un corazón ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¿Para qué será este corazón? Vale, agarramos el corazón ¿Será mi nuevo corazón, chicos? ¿El nuevo corazón del bebé? Ni idea, pero... Vamos por aquí abajito Excelente Lo tengo controlado, ¿eh? Lo tengo controlado Todavía no ha muerto Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado ¡Llegamos! ¡Sí! Hemos superado el nivel El feto ha sobrevivido de nuevo Miren, es mi día de suerte Vale, vale, vale La chica de nuevo ¡Qué raro! Pero parece que ya no le duele el estómago O sea, como que cuando superamos los puntos Y mira, saqué muy pocos puntos, ¿eh? Vamos muy mal, chicos Tengo que ser más perfecto para jugar ¡Vamos al día 21! Eh, sí, ¿no? Día 21 O sea, supongo que tengo que llegar ¿Hasta dónde? ¿Cuántos meses va a ser este juego? ¿Será tal vez hasta que nazca el bebé? No lo sabemos Pero vamos allá A ver el siguiente nivel, chicos ¡Ay, ahora la chica es gamer! Bueno, no, es que me está trabajando desde casa Happy Grappy Ah, está tomando un jugo de uvas, ¿no? Creo Y ahora tenemos que sobrevivir al jugo de uvas, chicos Ok, tenemos que agarrar eso para poder destruir Ya, lo tengo Vale Ahí está, ¿eh? ¡Re fácil, chicos! ¡Pum! ¡Afuera las uvas! ¡Afuera, afuera, afuera! El feto es superpoderoso Bien, lo conseguí, lo conseguí, chicos Y aquí hay más comida Y ahora tengo que derrotar estas pastillas A ver, de verdad se toma un montón ¿Quién se toma? Como 100 pastillas de una ¡No, amigo! ¡La suba me van a derrotar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Casi, casi, chicos! Me despisté un segundo ¡Oh! ¡No, no! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Uf! ¡No! ¡Chicos! Está complicado, ¿eh? Cada vez se complica la cosa Cada vez está más difícil Pero vamos El feto puede sobrevivir Yo sé que sí Vale, tengo que agarrar otra cosa amarilla Porque si no... Ahí está ¡Vamos! ¡Fuera uvas! Lo tenemos, lo tenemos ¡Oh, no! ¡Oh, no! Son muchas uvas ¡Ganamos, chicos! El nivel de nuevo ¡Perfecto! A ver ¿Cuántos días habrán pasado ya? Porque es que... Hemos superado cuatro días Y a ver qué sucede, chicos Mira, ahora saqué El máximo de estrellitas Ahora sí lo hemos conseguido Ya pusimos el día cinco Ok Cinco días desde Que está el feto Y ahora tenemos que hacer esto Uy, a la velocidad de la luz, ¿eh? Mira, simplemente escapar por aquí ¡Uy! ¡Perfecto! Esto lo voy a hacer rapidísimo, chicos Para que ustedes vean El poder de Degoman De Degoboom El más poderoso del mundo ¡Esté muy rápido! ¡Vámonos, chicos! ¡Sí! ¡Excelente! Simplemente hay que llegar a la luz El bebé necesita luz ¡No! ¡Falléció Degoboom! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! A ver A mí me dice Clear Ah, que ahora gané Vale, superé el nivel, chicos Es que como que se guarda la partida Está bueno, ¿eh? Pero con... ¿Qué? Conseguí todas las estrellas Pero como... Perdí como tres veces El Dego murió como tres veces ahí Pero superamos el nivel Así que vamos con el día seis ya, ¿eh? Uy, ya van muchos días Que ha sobrevivido el... El fetus Cuidado con las pastillas, amigo Se está complicando, ¿eh? ¡No! Perdí ahí una vida Tranquilidad Vámonos Vamos, que se puede ¡Eso, chicos! Estas pastillas me complican todo Porque se mueven y todo Se mueven mucho ¡Se mueven! ¡No! ¡Se mueven mucho esas pastillas! Eso, comida, comida Perfecto Vale, no pasa nada si me hago daño Porque ya con la comida que me dan aquí La hacemos Espérate, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡Largamos, amigo! No le di a las pastillas Pero... No, necesito la... De esta ¡Perfecto! ¡Oh! Ahora sí lo hice perfecto, chicos Y con comida me recupero Vale, no tan mal, no tan mal Nada mal, nada mal Lo tenemos ¿Y ahora? ¡Uy! Cuidado Cuidado ¡No! Me dio una pastilla Espérate, que se mueven demasiado, chicos Te lo juro que es muy difícil No, bueno Siempre me da una de esas pastillas Vale, pero ahora le damos fácil y rápido ¡Sí! ¡Uy! Cuidado con estas cosas No sé si son uvas o qué Pero bueno Es el jugo de uvas ¡No! Vale Vale, bueno Conseguimos pasar Conseguimos superar el nivel Hemos sobrevivido, chicos ¿Y ahora qué le pasó a la chica? Está limpiando un trofeo o algo así Boxing... ¡Reina de boxeo! ¿Qué? ¿Ella era reina de boxeo? ¿O quiere ser reina de boxeo? Porque antes estaba viendo en la televisión Cosas de boxeo, ¿no? Vamos con el siguiente día Que sería el día número 7 Empieza el día... Séptimo día ¡Ah! Y ahora la chica va en su tremendo carro En un Ferrari En un club de deportes ¡Ah! ¿Se va a inscribir para hacer boxeo? Tal vez A la chica le gusta el boxeo ¡Qué bueno, ¿no? Estaba viendo ahí la televisión Luego limpió su guante Y ahora... ¡Va a boxear! ¡Contra Bianca! ¡Oh my gosh! ¡No! Tremenda pelea Y el feto va a sufrir En esta... ¡¿Qué?! ¡Me dio un golpe en el estómago! ¡No me lo puedo creer! ¡Me dan muchos golpes! ¿Qué hago? Tengo que esconderme ¡Ay no! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Me tengo que esconder! ¡No! Amigo Cuidado Ya entendí, ¿eh? Pero ya tengo muy poca vida Cuando me golpeé Yo tengo que esconderme ¡No! ¡Dego con falleció Por milésima vez! Maldita Bianca Me quiere Golpear a un pobre feto Amigo Es que bueno La chica me dice que no... ¡No! Imposible eso Esconderme Ah, ya Aquí sí me escondo Vale, lo tengo He controlado Hay que ser rápidos Porque me indican Por un lado Dónde me va a golpear ¡No! ¡Uy! ¡No! Amigo No me queda vida, ¿eh? ¡Uy! Cuidado Vale Espero que me den comida O algo Porque si no... ¡No! Más suerte La próxima vez, amigo Chicos, creo que ya le pillé El truco, ¿eh? Ya le he pillado el truco Hay que esconderse mucho Y cuidado que se vienen Golpes ¡Uy! Hay que ir escondiéndose, amigo Cuidado Cada vez se viene más rápido Creo, ¿eh? ¡Uy! Pero me escondo Mucho Muy lejos Vale Lo tenemos, chicos Lo quiero pasar Me ha costado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí me dio más... ¡Otra vez! Esto ya no es divertido Es triste Ah, es que ya entendía, amigo Yo me estaba escondiendo Nada más Tengo que yo darle golpes Me acabo de dar cuenta Ay, qué malo el dedo Mira, ahí Apenas me doy cuenta ahora Que tengo que darle yo golpes También para derrotarla ¡Qué menso que soy! Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? Chicos, no sé qué pasó O sea, estuve aguantando ahí Y ahora Me derrotó No, espérate Que me dio un golpe Muy potente Uy Pude haber sobrevivido, chicos Le queda muy poca vida A la chica, ¿eh? A la enemiga ¡Oh, no! Me va a dar un golpe Súper, hiper, mega potente, amigo ¡Vamos! Podemos todavía, chicos Se puede Hay que golpear Al feto Contra la boxeadora, amigo El feto va a ayudar A que gane No me lo creo Otra vez Vale, dale otro golpe ¡Ah! Que ahora me golpea en la cara Y después ¡Ay! De nuevo en el estómago Ya, vamos a darle duro Vamos ¡Vamos! ¡Uy! No le quedó nada de vida, chicos Casi la derroto ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡De golpe de vuelta! ¡No, amigo! ¡Oh! Casi, casi, chicos Hay que derrotarla Amigo, es que Es inmortal Vale, ya entiendo Cada vez que llegamos Como a la mitad Me vuelve a dar un golpe La chica Entonces tratemos de Ganar aquí Como sea ¡Uy, amigo! Que siempre la dejo igual, ¿eh? Siempre la dejamos igual Y se vuelve a recuperar ¡No! ¡Tremenda batalla! ¡Tremenda batalla! Se vuelve a recuperar Tres y Cuatro y Cinco ¡Ah! Creo que le quité toda la vida, ¿no? Según yo le quité toda la vida ahí Y mira Después de haberle golpeado el estómago ¡El estómago! ¡El feto la golpeó! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡Fui yo, chicos! ¡Fui yo! Esta batalla Tremenda batalla Estuvo difícil, ¿eh? Me costó bastante Pero La derrotamos, bro Ahora la chica es una tremenda boxeadora ¿Qué? Está embarazada Apenas se dio cuenta, chicos Se acaba de dar cuenta Que está embarazada Y va al doctor ¿Qué? ¿Quién es el doctor? El feto tiene que Intentar escapar ¡No me lo creo! ¿Es en serio, amigo? ¿Es en serio? Esto es como lo que Lo que vendría a ser el juego final La chica se emborracha Hay que destruir El alcohol Porque no pudo deshacerse del feto Luego el feto ¿Qué? Luego se le llevan los aliens ¿Pero qué es esto? Y los aliens Quieren investigar Y examinar al feto Y luego aparece un feto alien Que tiene que derrotarlo Amigo Este juego Se fue de las manos Y tiene que seguir escapando El pobre feto Para sobrevivir los nueve meses Claro, aquí nada más Jugamos una demo Que duraba Era de siete días Vamos a ver qué pasa Mira El tiempo va avanzando Y se pueden customizar Los personajes Pero se supone Que este juego va a salir O iba a salir No lo tengo claro Pero estaba bueno Nueve meses Y después de los nueve meses ¿Qué? El doctor Que se quiere deshacer del bebé ¿Podrás nacer? ¡Wow! Un aplauso amigo Oye No sé si este juego Creo que no salió Porque lo busqué Y solo me salió Esta demo Chicos Y al parecer No salió Al completo O sea Lo que solo pudimos jugar Eran Cuatro, siete días Pero ya vimos Más o menos De qué va O sea Tratar de que el feto Sobreviva a los nueve meses Cualquier dificultad Tenía que Hacer el pobre feto Para sobrevivir Así que amigo Ese ha sido el video de hoy Lamentablemente no está El juego final Pero bueno Estuvo chido Así que deja tu like Suscríbete para más Y nos vemos amigo En el próximo video Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal